Bueno, dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal. Una respuesta. A veces quitar los amarres no soluciona todos los problemas de la pareja. Cuando una persona, lo explico mejor, ¿no? Cuando una persona dice, mire, Rodrigo, a mi marido le hicieron un amarre, un amarre sexual o un amarre pactado con, no sé, la Santa Muerte, San Simón o cualquier otra entidad oscura, la Pombayira. Entonces, si le hago la limpieza del amarre, todo va a estar bien entre él y yo. Y a veces sí y a veces no. ¿Por qué a veces sí y a veces no? ¿Por qué? Porque si solamente el problema es este amarre, se saca el amarre y todo debería estar muy bien, quizá en todos estos momentos de crisis últimos se han dicho cosas feas, bueno, habrá que trabajar sobre eso. ¿Por qué? Cuando uno se dice cosas feas con la persona que ama y hay una crisis un poco producto por la brujería, bueno, eso genera heridas y hay que intentar sanarlas. ¿Qué es lo que cree la gente todo el tiempo? Y en parte es cierto en muchos casos. Ahora, en muchísimos casos, yo diría más de la mitad, la persona saca la brujería, saca el amarre, saca la magia negra y dice, Rodrigo, ya sacamos esto, pero es que mi marido está alejada o mi mujer no me habla, está enojada conmigo y dice que no me ama más. ¿Y por qué quitando el amarre no se resuelve el problema? Porque los problemas son mucho más profundos y venían de mucho antes del amarre. Lo que pasa es que quizá tú no lo podías ver, porque este es el problema de la gente. Rodrigo, no, el problema mío empezó cuando me hicieron brujería. No, la brujería entró porque ustedes estaban mal y no estaban más o menos mal, estaban muy mal. Lo que pasa es que tú no lo registras. Tú solamente, como mucha gente, no dice, pero es que mi marido cambió de la noche a la mañana, todo era fantástico. Si todo era fantástico no va a cambiar de la noche a la mañana. La persona ha venido pensando durante tiempo que no te ama, que está cansado y mil cosas más negativas que no te ha dicho. Y si te las dijo, tú no las pudiste entender, no pudiste decodificar bien. Bueno, pero le pusieron un amarre. Bueno, quitemos el amarre, pero va a seguir estando la crisis entre ustedes, que quizá lleva meses en la mente de tu pareja, de tu hombre, de tu mujer, de tu esposo, de tu esposa. Este es un punto no entendido por la gente. Por eso a veces la gente dice, tiene brujería. Entonces le sacó la brujería y ya está. No, ya está, no. Vos sacás un problema. Vos solucionás un problema. Pero la relación tiene diez problemas, o tiene cinco problemas, o tiene dos problemas. Vos solucionaste uno. Entonces quiero solucionar lo demás. Y a veces se puede y a veces no. ¿Por qué? Porque si una persona te dejó de amar, te dejó de amar porque te dejó de amar y es parte de un proceso natural, y encima le hicieron brujería, tú sacas la brujería, pero lo que va a quedar es una persona que no te ama más. Y una persona que no te ama más, lo voy a hacer más complicado para que la gente entienda cómo funcionan estas cosas. Una persona a veces puede no amarte más, sigue su vida, y como no le va bien en su vida y te ves bien a vos, a los seis meses se le ocurre volver. Por ego. O por sexo. O para chequear que tú mueres de amor, para alimentar su ego. Entonces tú le dices todo que sí, que nunca te has olvidado, que piensas en él. La persona tiene sexo contigo, dos o tres veces te bloquea y no te habla más, y tú no lo entiendes. ¿Será que le pusieron un amarre de nuevo? No. ¿Será que se sacó la brujería, pero hay problemas que no tienen solución? Porque si alguien no te ama, eso no tiene solución, se los aseguro. No tiene una solución como uno quisiera, ¿no? Que el que no te ame, te ame. Ahora, solución hay siempre para la vida de uno, porque siempre hay un camino, lo que pasa es que no resistimos a algunos caminos. ¿Cuáles son esos caminos? Caminos de sanación. Yo me tengo que sanar, cambiar mi energía, soltar a la persona, dejarla ir, hacer todo un proceso para sanarme. Y yo noto que hay mucha gente que no lo entiende. Que está dispuesta a todo por volver con un ex que no ama más, que no la ama más o que no lo ama más, pero no está dispuesto a nada para sanar. Entonces la persona sigue dejando pasar el tiempo y pierde seis meses, un año, dos años, tres años de su vida, arruina la próxima relación y para cuando se le da, se da cuenta, se percibe que ha perdido mucho tiempo y energía. Entonces, tomen en cuenta esto que digo yo. ¡Gracias!